de la ruta al Atlántico, en la zona 17, preste por favor atención a lo sucedido, porque sucedió un ataque armado en una gasolinera, un hombre fallece en ese negocio, en el kilómetro 7 de la ruta al Atlántico, zona 17, las autoridades han cerrado totalmente el acceso a esta área privada, la policía municipal de tránsito está agilizando los diferentes procesos de la ruta oriente para que no se detenga la movilidad, según se ha informado por parte de las personas y las autoridades que ya se encuentran ubicadas en ese sector, así que por favor mucha precaución, el tránsito se está tornando bastante lento por todos los que van circulando por ese lugar y se detienen o disminuyen la velocidad para observar lo sucedido, esto sucedió en el interior de esa gasolinera, no sucedió sobre la calle, pero sí hay congestionamiento vehicular por esa razón específicamente, todavía no se ha identificado a la víctima mortal, ya los socorristas llegaron, pero al momento del arribo se constata que definitivamente esta persona había fallecido por varios impactos por proyectil de arma de fuego, se quedará entonces a la espera del ministerio público para que ellos puedan identificar a esta persona y también darle aviso a los familiares.